En el municipio de Puerto Boyacá, un sujeto de 18 años fue capturado por orden judicial por haber abusado sexualmente de una menor de tan solo 6 años. Al parecer, el hoy capturado aprovechaba su cercanía de tío materno de la víctima y cometía el abuso. Esta persona fue requerida por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad agravado. La Policía Nacional, en cumplimiento a la Estrategia Institucional de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, En el municipio de Puerto Boyacá, logramos la captura de una persona, la cual era requerida por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Esta actividad se realiza en el barrio Cristo Rey, del casco urbano del municipio de Puerto Boyacá. Los hechos aducen a que la víctima de 6 años venía siendo sometida a actos de abuso por parte de un familiar cercano, en este caso, su tío. Gracias al trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación, unidades de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia lograron la captura de este sujeto por orden judicial. Es de resaltar que las unidades de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia logran tener todo el acervo probatorio, en coordinación con la Fiscalía, dictarle la orden de captura a esta persona. Asimismo, el coronel Cubillo recordó las líneas de atención dispuestas por las autoridades para denunciar este tipo de casos. Recordamos la importancia de generar conciencia sobre la necesidad de creer y apoyar a todas las víctimas de abuso sexual. Y están las líneas previstas y dispuestas, especialmente la línea 123, para que todas las personas denuncien cada uno de estos casos que se puedan presentar. Este sujeto fue puesto a disposición de la autoridad competente para que se le defina su situación judicial.